Constelaciones familiares es un tipo de psicoterapia sistémica familiar desarrollado por Bert Hellinger. Estudios realizados confirman que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de nuestra historia y nuestra relación familiar. Constelaciones familiares es la confluencia de varias técnicas de psicoterapia. Entonces, en constelaciones familiares se usa el psicodrama, se usa la psicoterapia gestal y se usa la psicoterapia ericksoniana y la programación neurolingüística. Constelaciones familiares aparece en el mundo más o menos hace unos 25 años con Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Él postula, digamos que articula todas estas teorías y además articula la teoría del inconsciente colectivo, pero va un poquito más allá y habla del inconsciente familiar. Entonces, todo lo que ocurrió en mi familia, cuatro generaciones atrás aproximadamente, va a tener un efecto de onda de información para los descendientes, tanto las buenas experiencias como las malas experiencias. El alcance logrado a través de las constelaciones familiares no se limita a la persona que ha hecho su constelación, sino también a su sistema familiar, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todos se recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio. Constelaciones familiares permite desde un trabajo grupal o individual, porque también se puede hacer de manera individual, sin embargo, si tú me preguntas a mí, yo prefiero lo grupal, porque con la terapia grupal contar con los representantes nos da una información mucho más clara y más coherente. Entonces, a través de las constelaciones familiares podemos conocer esos hechos o baches de información que pueden estar afectando mi vida hoy, aquí y ahora, de los que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, las muertes tempranas, los niños abortados, haya sido por causas naturales y por abortos provocados, los asesinatos, las estafas, ¿qué más podría ser? Las enfermedades crónicas. Entonces, varios autores dicen los secretos familiares, lo que nunca se dijo. Entonces, varios autores hablan de que el secreto de la generación anterior es enfermedad en la generación siguiente. Por eso, constelaciones familiares es una herramienta muy útil. Un buen consejo para detectar cuál es nuestro principal problema personal, abordable con las constelaciones, es observar las cosas que sistemáticamente nos han causado sufrimiento durante toda la vida, como agresividad, problemas de salud o afectivos, problemas con el sexo opuesto, con la familia o problemas en las relaciones con los demás. Nos lleva también un poco a tener una revisión de lo que es nuestra existencia, de cómo vivimos, de cómo emprendemos las relaciones, de cómo nos implicamos en otros sistemas y cómo a veces cargamos información psicogenética, información transgeneracional que afecta a nuestra vida en el aquí y en el ahora. Muchas personas dicen, pero si yo soy buena persona, yo hago todo correctamente, yo me esfuerzo en ser una persona generosa y todo me sale al revés. Puede ser que la explicación no sea tu vida, puede ser que la explicación sea la vida de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, incluso de tus tíos. Entonces, Constelaciones Familiares es una manera rápida, certera, respetuosa, de llegar a los contenidos del inconsciente familiar y colectivo. ¡Gracias!